Música Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de su amada Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo a su adorada Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo a su adorada EGPGP 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 EGPGPGP 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 A-ha Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de su amada Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo a su adorada Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo a su adorada EGPGP 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 EGPGPGP EGPGPGP Salve ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!